Música Que al principio yo cuando me dijeron yo dije esto no me va a matar O sea no me va a matar, tengo un niño de 7 años Y yo dije no, Dios sabe cómo te manda las cosas, en qué momento y todo Si él no hubiera estado, él y mi esposo Liliana es sobreviviente del cáncer de mama Hace 3 años después de una revisión habitual se detectó una bolita extraña en el seno izquierdo Tras 12 quimioterapias y tratamiento, hace 7 meses le practicaron una mastectomía Si bien su vida dio un giro radical, ese no fue impedimento para que ella siguiera adelante Y yo siento que esa chispa que Dios me da Es para que, pues sí creo que soy un testimonio de vida Y que puedo ayudar a muchas más otras mujeres que están pasando lo mismo Y te digo no he parado, me he adaptado obviamente a rehabilitación Pues la calma porque soy bien desesperada, no me puedo estar quieta Entonces ya estaba, ya me puedo parar Liliana es estilista y asesora de imagen Su carrera la inició hace 13 años La batalla contra el cáncer hizo que pausara por unos meses su proyecto Una estética ubicada en la colonia Universidades en la ciudad de Puebla Y que inauguró hace 4 años A lo largo del complicado camino, en la mente de Liliana Siempre resuenan las palabras de su madre Un día a la vez Voy bien, o sea, emocionalmente me siento fuerte Obviamente tengo como todo en esto El cáncer es un camino difícil Y tienes días malos Pero yo creo que cada vez van siendo más los días buenos Es algo que siempre mi mamá me dice Poco a poquito van a ser más los días buenos Mi mamá también es sobreviviente del cáncer Este proyecto que, mira, he estado en pausa un buen de veces Porque empiezo y lo pauso y luego otra vez No, pues vas de regreso y las quimios y no sé qué Aún con quimio seguí trabajando normal Porque decía, si me dejo de mover Mi esposo siempre me dice, el movimiento es vida Esta guerrera ama a la nueva Liliana que nació Con el apoyo de su familia El amor por su trabajo Y las ganas de salir adelante Ahorita con lo del cáncer ha sido mucho de Ah, mira, es que mi hermana o mi prima O un amigo o el papá de un amigo Está súper deprimido Puedes hablar con él y no sé qué Así, entonces, pues también estoy Te digo que tengo eso Ahorita tengo también un proyectito Que estoy empezando como de un bazarcito en línea Para Liliana el cáncer no es sinónimo de muerte Y ese es el mensaje que comparte con las mujeres Que están pasando por una situación similar ni tan salon Porque para el tema del harmed everyday No. Y F Aly Y Y Y Gracias por ver el video.